¿Qué sensaciones te deja este partido? Fue un partido competido para los dos equipos, que no se decantó ni por un lado ni por el otro. Hubo momentos para Perú y hubo momentos para Uruguay, y al final terminó el empate. ¿Qué diferencias encuentras en el partido de hoy a comparación al partido del jueves? ¿El partido del jueves es un partido más cerrado, este partido con cuatro goles? Es lo que decís, fue un partido más cerrado el jueves, pero hoy fue un partido más abierto en el que hubo muchas transiciones y en la que pudimos matar el partido, tanto ellos como nosotros, y acabar el empate. ¿Consideran que la selección uruguaya tiene como principal virtud el tratar de seguir afrontando, el seguir empatando, por ejemplo, la capacidad de reacción? Nosotros salimos a ganar cada partido, y al final lo que intentamos es salir ahí, sumar de tres y no perder ninguno. Facu, ritmo europeo, ritmo sudamericano, ¿qué tal te vienes adaptando al conjunto charrúa? Bien, ya estuve la vez pasada en un torneo de Maldonado, y quizás no es un fútbol diferente, pero no deja de ser fútbol y me tengo que adaptar. Por último, sabemos que vienes de Valencia, no sé si has tenido relación con Sebastián Burlamaki, futbolista peruano, ¿lo conoces? Sí, sí, yo estuve con él en Español de Barcelona también, y cuando vino a Valencia también estuve ahí con él, y muy buena gente y muy buen futbolista. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.